Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Flashforge Adventure 3. Impresora 3D para principiantes y fácil de usar con cámara incorporada. Con el Adventure 3 obtendrás resultados de impresión en 3D sencillos, asequibles y cómodos. Esta pequeña impresora 3D es el dispositivo perfecto si quieres comenzar con la impresión 3D. Impresión 3D ABS, PET, plafilamento fiable en una construcción cerrada. Controla tu Flashforge Adventure 3 de forma intuitiva a través de la pantalla táctil incorporada. El manejo es muy sencillo y divertido gracias a la pantalla táctil. Supervisa tus impresiones 3D en todo el mundo, así podrás detectar errores precoaturos posibles y intervenciones. La cámara de 2 megapíxeles integrada te ofrece siempre una imagen nítida de tus impresiones 3D. Características principales del producto. Diseño minimalista, elegante y compacto, fácil intercambio de las N, calentamiento rápido a 200 grados en 50 segundos, conexión Wi-Fi integrada, alimentación automática de filamento, espacio de construcción cerrado, cama de impresión extraíble y flexible, extremadamente silencioso, cámara de 2 millones de píxeles, pantalla táctil a todo color, trabaja con 3D Cloud. Contenido del envío, Flashforge Adventure 3, una bobina de filamento, cable de corriente, herramientas, para estos usuarios es el Adventurer 3, principiantes, niños, estudiantes y principiantes, características especiales, muy fácil de cambiar. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.